Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas, que de verdad esto me ayudaría mucho No, a ver, bien, a ver, obviamente hay que prepararse, cuando empezó este semestre sabíamos que iba a ser así Elegimos estar así de esta manera, por eso también nos sentimos orgullosos de poder hacerlo Es muy lindo representar a taller de esta manera, creo que lo venimos haciendo de buena manera, obviamente seguramente por mejorar Pero hoy estamos afrontando todos los frentes, también estamos con Argentina y no es para nada sencillo Entonces nada, orgulloso de lo que hace este grupo, este club y bueno, a seguir dándole Sabemos que es un equipo muy fuerte, tiene jugadores de mucha jerarquía y bueno, obviamente más en su cancha Por eso bueno, obviamente tomar todos los recaudos que se necesitan y bueno, tratar de imponer nuestro juego ¿Vienen talleres a proponer acá en el Monumental? Sí, a ver, nosotros obviamente tenemos una idea, respetando siempre al rival Sabemos que es un grupo muy fuerte este que nos tocó Y obviamente sabemos que cada partido es importante, es una final y bueno, lo tomamos de esa manera ¿Qué han analizado precisamente de este Barcelona? Ah bueno, a ver, tiene jugadores muy rápidos, es equilibrante El otro día, bueno, nos tocó ver el partido con Cobresal y han hecho un gran partido Entonces yo creo que va a ser un grupo muy parejo, tanto San Pablo como Cobresal también tienen grandes jugadores Y seguramente se defina por detalles, pero bueno, tenemos que estar atentos y nada, tratar más que todo de imponer nuestro juego ¿Este es el rival directo del rival ABC? Creo que, a ver, creo que los cuatro rivales tienen sus cosas buenas, sus cosas malas como todo equipo Lo vuelvo a decir, va a ser un grupo muy parejo, por eso cada punto, cada victoria suma muchísimo Y bueno, lo venimos a afrontar de esa manera ¿Cuánto puede pesar la baja de Sosa, por ejemplo, en ataque? A ver, sabemos que Ramón es un jugador muy importante, nuestro El otro día se nos lesionó temprano, pero bueno, le tocó al Tucu también hacerlo de gran manera Es un grupo que estamos todos preparados para competir Es un grupo humano muy bueno y estamos todos en condición y quedó demostrado ¿Qué pasa si yo te digo? Clásico del astillero ¿Qué fecha es? 28 Pepe, pero es la fecha 10 11 10-11 10-11 10-10 Si no sabe, no opine Perdón, Mochito Fecha 10 ¿Qué pasa si yo a usted le digo, Christian Carrasco, que están analizando Que en el clásico del astillero entre Barcelona y el Melec, el partido más importante del fútbol ecuatoriano Hay a visitantes Yo te creo, yo te creo porque a inicios de año la intención que se tenía era hacer dos clásicos en la noche amarilla y en la explosión azul Todo estaba listo, la gente de seguridad del municipio iba a poner logística para que se pueda dar aquella situación Pero ya saben ustedes que finalmente Emelec desistió de jugar ese partido Es decir, esa es la intención que se ha tenido desde inicios de año Y creo que bien pudiera darse si es que se cumplen todos los protocolos de seguridad, José Alberto, para mí no es nada extraño Mira, hoy, martes 9 de abril Les digo, la información que yo tengo Al menos al lado de Melec Habrá que preguntarle también a la gente de Barcelona Porque esto es Esto es Ok, si yo estoy visitante, tú también me tienes que dar visitante a mí, ¿no? Por si acaso, ¿no? Esto es Te doy tu humedad Vamos ahí Entonces, la información que yo tengo es que se está ya analizando todo A mí cuando me contaba esta información dije, aguanta seguridad Cómo está la ciudad, cómo está el país, cómo está todo Hasta me ericé, voy a ser sincero Parecería ser José el peor momento Si quieres pensarlo de alguna manera Pero mira, Cristi, usted tiene una información parecida a la mía, ¿no? Es ético Yo estoy de acuerdo contigo y por ahí también escuché algo Están analizando el tema Veremos, pues no Ojalá, si es que se cumplen todas las medidas de seguridad Y las garantías de la seguridad Porque si eran bonitos los clásicos cuando habían dos hinchados Que viene de un medio uruguayo ¿De qué? Es por 800 Dice Hablamos del tema Alexander Bolaños ¿Qué pasó? ¿Alexander Bolaños? Sí ¿Qué pasó? Bueno, ya le... Pero espérense, espérense Ya le voy a... Guardia independiente El contexto para la gente que no lo... Dice que... Eh... Medio uruguayo, ¿eh? Atención, yo no lo puedo confirmar Nada, yo doy en la noticia Me hace asustar El ex responsable de Alexander Bolaños Denuncia que el futbolista Tiene adulterada su edad y nombre Dice que se llama Romario Que tiene 24 años Vesivo Que el tío del jugador Pagó por su silencio Y este no cumplió con el pago No me sorprende No me sorprende tampoco Ya le digo Bueno, es la noticia Que está en desarrollo Que hay que comenzar A comprobar Cristian Carrasco También me envía La noticia Que es calientita Hablamos del tema Alexander Bolaños Jugador de independiente Quien jugó con identidad Y edad falsa Ante Liverpool Dice Sport 890 de Uruguay Tendío Chau No Tendío Gracias.